Hola, bienvenido, bienvenida. Namaste. Mi nombre es Kar Gómez y esta vez te traigo una rutina de yoga para hacerlo con una silla. Esta rutina forma parte de un programa de yoga de una semana entera que lo puedes hacer así tal cual como yo te lo indico el día 1, el día 2, el día 3. O puedes tú hacerlo de otra manera. Puedes también hacer 2 o 3 días solamente o si estás viendo este video y nada más quieres hacer este video pues adelante se vale. Aquí vamos a estar utilizando pues una silla que es la que ya tengo y como opcional quizá puedas necesitar un bloque de yoga. Si no tienes puedes usar libros apilados. También lo otro que vamos a usar, este si lo vamos a necesitar es un cinto de yoga o cualquier otro cinto pero que sea bastante largo. También puedes utilizar una tela larga para con una burrana, una pachinina, etc. Y bueno entonces para comenzar vamos a estar aquí en la silla. Vamos a llevar los pies justamente que toquen el piso y en caso de que no, para eso te puede servir el bloque o los libros. Si los pies se quedan volando, que tal vez tu silla es un poco alta, te recomiendo que siempre tengas los pies a los libros o en un bloque. Y eso también te recomiendo que sea una silla no muy alta para que puedas tener ahí una base en tus pies. Vamos primero aquí a cerrar los ojos. Relaja tus manos, las puedes entrelazar y poner sobre tu regazo. Y empiezas a respirar suavemente por tu nariz. Observando ahí la forma de tu cuerpo, visualizando su densidad, la carga de tus pies, de tus piernas. Observando cómo se siente el volumen de tu cuerpo en general. Observas ahí qué sensaciones puedas haber en tus piernas, en tus brazos, en tu cabeza, en tu cuello, en todas tus extremidades del cuerpo. Y aquí empiezas a soltar unos pensamientos externos que no tengan nada que ver con este momento, para hacerte presente en el aquí y en el ahora. Y para dedicarte esta práctica entera e íntegramente a ti. Para sanar y fortalecer tu cuerpo, tu mente, tu espíritu de manera armónica. Y ahora, ahí mismo, con tus ojos cerrados, llevas tus manos en oración a tu corazón. Pon la intención a tu práctica, ya sea para sanar, para fortalecer, o alguna otra intención personal que desees. Y así, empiezas ahora a abrir tus ojos suavemente, para apagar varias veces, para acostumbrarnos a la luz. Y vamos a ir abriendo brazos a los costados, inhalando, al mismo tiempo abre tu pecho, mira ligeramente hacia arriba. Y exhalando, vas a abrazarte, llevando tus manos a tus hombros. Y va de nuevo, inhalando, abres ampliamente tus brazos, mirando hacia arriba. Y exhalando, cierras con tus manos hacia tus hombros. Una vez más, inhalas, abres. Y exhalando, cierra, te abrazas. Ahora, inhalando, abre tus brazos. Ya, exhalando, los relajas. Y pasamos a llevar ahora una mano hacia arriba con extensión. Deja la otra mano en el asiento de la silla. Y aquí, mantenemos unos momentitos, con esa extensión lateral, suficiente para que se vaya aquí, estirando y preparando poco a poco el cuerpo. Ok, inhala, para volver, baja tu mano. Y exhalando, ve subiendo la contraria y te inclinas. Sostienes ahí unos segunditos. Vamos a estar haciendo posturas en silla, sentados y también de pie, utilizándolas así. Inhala, sube. Y exhala, suelta. Ok, ahora vamos a subir los dos brazos con inhalación y con exhalación los llevas a los costados como en cactus. Y repites, inhalas al subir. Y exhala, baja los brazos. Dos veces más, inhala, sube. Y exhala, baja. Último, inhala, sube. Y exhala, baja, los dejas aquí para que de nuevo, inhalando, abres, llevando tu caja toráxica hacia adelante. Y exhalando, cierras tus codos y así haces como un poquito redondita la espalda hacia atrás. Y de nuevo, inhalas, abres, miras arriba. Y exhala, cierra codos, cierra palos. Dos veces más, inhalas, abres, y exhala, cierra. Una vez más, inhalas, abres, y exhala, cierra. Vuelves a inhalar abriendo y exhalando. Relajas tus brazos. Y de nuevo, vamos a hacer las extensiones, como la que hicimos hace un momentito, pero ahora fluir. De manera que inhalando, dejas tus manos en la silla, y exhalando, te inclinas en costado. Inhalas, bajas esa mano, y exhalas, subes la contraria. Y así, una y una. Vamos a repetir aquí, otras, que dos más de cada lado. Cuatro en total. Cuatro. Inhala, baja la mano, exhala, la subes. Tres. Vamos, dos más, una de cada lado. Última. Muy bien. Esta vez entrelazamos nuestras manos, y giras las palmas hacia adelante. Entonces aquí va a ser tu inhalación. Y exhalando, subes tus dos brazos, y sostienes ahí unos momentitos. Los codos, trata de estirarlos, pero los hombros, mucho cuidado que no suban. Deja que bajen los hombros, incluso hasta puedes moverlos ahí un poquito. Ok, espalda derechita, ombligo hacia adentro, contraído el abdomen. Inhalas ahí una vez más. Y exhalando, regresas brazos al frente. Y ahora vas a girar las palmas, y llevarlas hacia tu corazón. Y luego de nuevo, las giras hacia adelante, y empuja tus brazos hacia el frente. Pongo al ladito para que puedas ver. Entonces, inhalas, manos al corazón. Y exhalas, empujas, palmas al frente. Inhalas, al corazón, doblando codos. Y exhalas, empuja al frente. Dos más. Inhala, al corazón. Exhala, empuja al frente. Una más. Inhalas, al corazón. Exhala, empuja al frente. Inhala, resaltando. Exhala, relajas. Y así puedes acudir manos, hombros. Y ahora nos vamos a ir de pie, para continuar con ayuda de la silla. Pero esta vez, vas a ponerla volteada hacia ti, para que puedas tomar del respaldo con tus dos manos. Aquí, siempre, siempre tratamos de mantener hacia adelante el hueso púbico, la pelvis, un poquito así, retroversión pélvica, para que eso proteja la zona lumbar, y le dé más fuerza a tu abdomen. Espalda recta, y empezamos a subir y bajar talones. Sube inhalando, baja exhalando, para así ir preparando a las piernas, e ir desafiando un poco al equilibrio. Ok. Últimas dos. Uno más. Y esta vez vamos ahora a flexionar una rodilla a la vez. De igual manera, un talón se eleva, mientras que el otro baja. Así como si estuvieras marchando en el mismo espacio. Inhala, dobla una rodilla, exhala, dobla la otra. Recuerda, recuerda respirar solo por tu nariz, para así estar oxigenando a tu cuerpo, manteniendo la energía fluyendo, renovándose. Unas dos más. Bien, descansa. Y vamos ahora a girar la silla, para que esta vez pongas tus manos aquí directo en el asiento. Llevas tus pies justo debajo de tu cadera. Y vamos a llevar la mirada hacia adelante, empujando los hombros lejos de las orejas, como que ligeramente hacia atrás. Brazos estirados, piernas, si es posible también las estiras. Y con esto, vas a inhalar, mirando al frente. Y exhalando, baja su cabeza, como que la quieres llevar entre los brazos. Y de nuevo, inhala, mira al frente, haga otanásana. Y exhala, baja tu cabeza, como si fuera postura otanásana. Dos más, inhala, al frente. Y exhala, baja. Una más, inhala, miras al frente. Y exhalando, bajas. Ahora, inhala, mira al frente. Y exhalando, sube una pierna, la que sea, y la regresas, inhalando. Exhala, sube. Inhala, baja. Exhala, sube otra. Inhala, baja. Una más. Ok. Y esta vez, vas a llevar una pierna, un pasito, hacia atrás. La que tienes enfrente, la vas a dejar flexionada. Siempre, siempre, la rodilla debe estar arriba de tu tobillo. Ese va a ser el límite, que no lo sobrepase. Entonces, ahí tú vas a ver qué tan intenso lo quieres llevar, dependiendo qué tan atrás vaya la pierna atrás. Cuida siempre la alineación, rodilla, tobillo. Y así, vamos a ser un poquito más fuerte. Vas a ir de aquí a subir la pierna de atrás, pero sin estirar por completo la de enfrente. Y luego, de nuevo, la vas a bajar. Entonces, si está muy atrás tu pierna, se te hace complicado, no la lleves tan atrás. Nada más, sí, cuida la alineación de la rodilla y el tobillo siempre. Entonces, inhala, sube pierna. Y exhalando, la regresas. Una más, inhala, sube, exhala, baja. Inhala, sube, exhala, baja. Una más. Inhala, sube, exhala, baja. Entonces, ese pie hacia adelante. Dale con cuidado, no tienes que estar tan rápido como yo. Quita tensión si necesitas. Y llevas la pierna contraria para repetir lo mismo. Cuida la alineación, rodilla, tobillo, talón de atrás queda ya activo para hacer lo siguiente. Subir la pierna y bajarla con conciencia. Inhala, inhala, levanta, y exhala, baja. Dos más. Inhala, sube pierna. Exhala, baja. Fuerte el abdomen, ombligo adentro. Última. Inhala, bien. Y regresas esa pierna. Si ahí necesitas, quita tensión, mueve sus piernas. Ok. Y vamos a irnos reincorporando acá arriba. Para ahora, hacer lo siguiente. Vamos de nuevo a girar la silla para tomarnos del respaldo. Y vamos a llevar pierna hacia atrás. En mi caso yo voy con la derecha. Y vamos a ir flexionando la pierna de enfrente. Para aquí bajar esta vez el talón posterior. De manera que ambas plantas quedan abajo. Y las manos van a servir aquí para el equilibrio. Entonces igual, rodilla alineada con el tobillo. Si lo sobrepasa, entonces hay que separar más los pies. Vamos a levantar un solo brazo al cielo. El que sientas que te da más seguridad. Y si ya esto se te hace fácil, elevas entonces los dos brazos. Si no te da seguridad el equilibrio, deja las dos manos o una sola mano en la silla. Virabhadrasana, número uno. Sostienes ahí. La pierna de atrás está estirada. La pierna de frente está flexionada. Ok. Y de nuevo inhalas. Ahí en la postura. Y exhalando regresas tus manos. Y con cuidado regresas tu pierna. Puede ser pasito a pasito. Y vamos a girar para hacerlo lado contrario. De igual manera. Va la pierna atrás. Los dos talones en el piso. Y el pie de enfrente está completamente girado la silla. Y el de atrás también está un poquito girado. Y con eso flexionas la rodilla adelante. Rodilla-tobillo alineados. Y de ahí la pierna atrás queda estirada. Subes un brazo. El que mejor te parezca. O subes los dos. O no subes ninguno. Según como sientas mejor para ti. Mantén los hombros hacia abajo. Lejos de las orejas. Tu pecho está proyectado hacia la silla. Cuida la rodilla de adelante. La que está doblada. Que no se te vaya para los lados. También se proyecta hacia la silla. Larga espalda. Larga abdomen. Inhala de nuevo aquí. Y exhalando. Bajas tus manos. Y puedes ir regresando a tu pierna. A tu pie. Quita tensiones si necesitas. Moviendo tus rodillas. Tus piernas. Y esta vez nos vamos a sentar. Para llevar la siguiente postura. Vas a llevar una pierna completamente de lado. Y la otra. Aquí vas a ir acomodando. De manera que la otra pierna. La vas a llevar así como. Como de ladito. Como chuequita. Pero tratando de estirarla. Entonces la rodilla. Puede estar apuntando al piso primero. Pero luego trata de estirarla. Y la de acá de al lado. Si en caso que el pie no te llegue. Completamente al piso. Para eso. Te va a servir. Poner el bloque. O un libro. O algo así. Para que tengas siempre ahí. Una base. ¿Ok? Entonces. Vamos aquí a hacer esto. Ya que tienes las piernas así acomodadas. Una estirada. Del lado. O la otra doblada. Del lado contrario. Entonces te vas a inclinar. Recargándote. Pero no poniéndole todo el peso a tu pierna. Y ya que tengas eso. Puedes dejar la mano a la cintura. Echando hombro atrás. O puedes extender tu brazo. Si te llega aquí. Si te cuesta mucho llegar a tu pierna. Puedes también poner una cobija. Una toalla doblada. O quizá otro libro. Para que así. Te cueste menos. Elevar el brazo contrario. Entonces. Sustenemos ahí. Unos segunditos. Respira. El talón de atrás puede estar elevado. Pero si lo puedes bajar. Lo bajas. Variante de postura. Para su bajo nácero. Ok. Inhala. De nuevo aquí. Para que exhalando. Vaya soltando despacito. Te puedes traer con cuidado. A tus piernas de vuelta. A lo mejor con ayuda de tu mano. Y hacemos lo mismo. Lado contrario. Vas girando tu pierna de lado. La vas doblando. Y la otra también. La giras de lado. La rodilla como te decía. Puede que apunte al piso. Y progresivamente la vas estirando. El talón puede que esté arriba. Y progresivamente lo vas bajando. Entonces. Apoyas tu brazo. Sobre tu pierna. Pero sin recargarte por completo ahí. Porque aquí también queremos subir energía. Hacia el hombro. Hacia el brazo de arriba. Hacia el tronco en general. Todo eso lo queremos fortalecer. Así que no te recargues por completo en tu pierna. Sostén ahí fuerte. Respira. Si te fuera posible. A lo mejor si eres principiante. Tener un espejo. Así cerca. Para que veas ahí las alineaciones de tu cuerpo. Sería mucho más útil. Si no. Ahí nada más. Es también estar. Consciente siempre. De que esas sensaciones hay en el cuerpo. Y el acomodo de alineación. Ok. Inhala luego ahí. Exhalando. Sueltas espacito. Y te caes con cuidado a tu pierna. Vamos aquí ahora a utilizar nuestro cinto. Si no tienes cinto. Ya te dije. Puedes usar una tela larga. Una de banda. Etcétera. Ok. Vamos a tomar pie derecho con el cinto. Yo voy a hacer aquí tu espejo. Entonces. Pones el cinto bajo tu pie. Ve para que vayas elevando tu pierna. Siempre, siempre. Trata mantener los hombros atrás. Y la espalda lo más derecha posible. Y de ahí. Ve llevando tu pierna hacia adelante. No voy a ir de lado. Para que puedas ver la alineación de mi espalda. Entonces. Si la rodilla se logra estirar. Está bien. Y si no se estira. También está bien. Lo que queremos es esto. Los hombros. Siempre, siempre. Hacia atrás. Lejos de tus orejas. Y ya. Dependiendo. Hasta donde te permite tu pierna estirar. Adelante. Sustén ahí. Entonces ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Si es la pierna derecha. La que tienes arriba. El brazo derecho. Lo vas a llevar hacia atrás. Entonces. Con tu mano contraria. O sea con la izquierda. Agarra el cinto. Y tu brazo derecho. Velo subiendo. Y. De ahí lo puedes ir llevando hacia atrás. También puedes llevar este brazo hacia el respaldo. O. Dejarlo flotando. Y si me voy así con tobicilla. Bien. Puedes hacer esto. De ahí ya más cómodamente te abroces el respaldo. Para evitar la jorobita. Echa el pecho adelante. Hombros atrás. O. El brazo lo puedes llevar así flotando. Ok. Cuida acá la otra pierna. Presiona el piso fuerte con tu pie. Con tu talón. Y regresa espacito. Tomas el cinto. Y sutilmente baja tu pie. Ok. Vamos con lado contrario. Voy a girar. Para que puedas ver. Entonces. Va el cinto debajo de tu pie. Que es izquierdo. Levantas esa pierna izquierda. Con ayuda del cinto. Endereza espalda. Echando hombros atrás. Y aquí. Como te decía. Presiona el piso con tu otro pie. Y cuando estés listo o lista. Lleva hacia adelante esa pierna. Independientemente de si se estira o no. Está bien. Tú deja la pierna adelante. Y los hombros atrás. Respira suave por tu nariz. Observa ahí. Qué fuerza estás haciendo en tu cuerpo. Qué sensaciones hay. Y de nuevo va la torsión. Si es la pierna izquierda. La que tienes arriba. El brazo izquierdo lo vas a llevar hacia atrás. Entonces con tu otra mano. Agarra el cinto. Y ve llevándose el brazo izquierdo. Hacia arriba. Y hacia atrás. Te recomiendo agarrar primero el respaldo. Para que puedas aquí acomodar el tronco. Y ya de ahí. Ve si puedes extender el brazo. Si esto te cuesta. Quédate con la mano acá en el respaldo. Y ahí sostenemos. Unas dos respiraciones más. Presiona fuerte el piso con tu otro pie. Inhala de nuevo. Y exhalando. Vas regresando. Y con cuidado. Y con cuidado sueltas a tu pierna. Esta vez vamos a hacer postura del guerrero. Pero con la silla. De manera que de nuevo vas a abrir una pierna. Completamente de lado. Y la otra también la llevas de lado. Pero estirada. Entonces. Aquí la idea ahora sí es que el talón vaya al piso. Bueno, los dos talones en el piso. Pero si por alguna manera no te lo permite. Ok. Entonces dejas el talón elevado. Pero lo que queremos aquí es asemejar la postura. Mirabhadrasana 2. Entonces aquí cuida la alineación. Rodilla-tobillo. Ese sería el límite. Si lo sobrepasa. Mucho cuidado. Hay que separar más el pie. Alejarlo más volacil. Entonces brazos serían extendidos. Hombros hacia atrás. Y ahí las manos quedan más o menos a la línea de los hombros. Aquí en este caso la mirada sería hacia la mano que tienes la pierna doblada. O sea, en mi caso la derecha. Esta sería como te digo variante de mirabhadrasana 2. La postura original es lo mismo pero sin la silla. Vamos a hacer ahora la variante de esta misma postura que el invertido. O guerrero invertido. Entonces mano la bajas hacia la pierna que tienes extendida. Y el otro brazo va a ir queriendo subir. Entonces velo subiendo al mismo tiempo que acá el tronco. Lo vas inclinando ligeramente hacia atrás. Si te cuesta mucho hacer esto, entonces nada más quédate aquí con la mano como que cerquita de tu muslo. O en tu muslo más bien. O en el asiento de la silla también podría ser. Y el otro brazo arriba. Si ya te es posible inclinar, adelante. Vas a sentir ahí mucha fuerza fluir hacia la parte aquí superior de tu tronco. También en la pierna que está doblada, presiona el piso. Y también en el talón de atrás, presiona el piso. Por eso te decía, es mejor tener el talón en el piso. Ok. De regresando despacito, con cuidado, para que no vayas ahí a descrimar tendones o ligamentos. Y hacemos la misma lado contrario. Ahora giras completamente tu pierna, la mantienes doblada, la otra estirada, talón, preferentemente en el piso. Pues ambos, ¿no? Y acá rodilla, tobillo, bien alineados para que puedas ahí extender tus brazos, abrir tus hombros y mantener la espalda recta. Con tu mirada hacia la mano de donde tienes la rodilla doblada. Sostén ahí, tratando de no tensar el cuello o los hombros. Entonces los hombros van como que hacia atrás y hacia abajo. Ok. Vamos a guerrero invertido. Colocas tu mano en tu muslo y vas subiendo el otro brazo. Y si eso se te hace sencillo, entonces intentas llevar hacia un ladito, la pierna, hacia el ladito, la extensión. Tu pecho en este caso está proyectado hacia adelante, no hacia la pierna, no hacia la pierna que está doblada. Está hacia adelante. Respira, respira ahí. Observa que tu cuello esté neutral, que no esté tenso, incluso puedes moverlo un poquito. Alarga la espalda, alarga el abdomen. Inhala una vez más ahí. Y exhalando, sueltas del espacito. Y con la ayuda de tus manos, te puedes ir traiendo a tus piernas. Y aquí hacemos una marcha ligera para quitar posibles tensiones que hayan quedado. Respira. Ok. Vamos ahora a hacer una postura, digamos, opcional con el cinto. Opcional, ¿por qué? Porque si a lo mejor no tienes una tela tan larga, tal vez no sea adecuado hacerla. Pero bueno, ahí te va. Vamos a pisar el cinto con los dos pies. Aquí vete bien, bien, bien sentado a la silla, para que no te vayas a caer. Y vamos a levantar ahora las dos piernas. Entonces, ahí en derecha espalda, echa los hombros hacia atrás. Y con esto, vamos a intentar separar los pies un poquito, un luchito. Cuidar la alineación. Empuja el pecho adelante, los hombros atrás. Voy a ir de lado para que puedas ver. Como te digo, lo de la espalda. Evitando la jorobita. Entonces, ahí separe los pies un poco. Trata de separar otro poco los pies, las piernas. Y de nuevo, hombros hacia atrás, caja toráxica hacia adelante. Sustén ahí. Si esta postura se te complica, vamos a pasar entonces directo a la siguiente. Esta te la brincas, que va a ser algo similar. Ok. Intenta regresar tus piernas, tus pies despacito, con el cinto y luego los bajas. Y como te decía, si la anterior te resultó incómoda, molesta, entonces vamos directo a esta. Separa las piernas, bastante. Y de aquí vamos a bajar con los codos doblados hacia los costados. Cuidado con la silla, que no se te mueva. Acomódate bien para que así puedas tener tú el control. Ok. Entonces aquí vamos a hacer un poco de movimiento, respiración, inhala, como que enderezas, y exhalando, bajas, dobrando codos. Y así, inhalas, enderezas, y exhala, baja. Y dejas que fluye el movimiento también de tu columna, como que al bajar, redondeas, después al subir, o sea, bajas, llevando el pecho hacia abajo primero, y luego subes redondeando al subir. Entonces inhalas, bajas, exhala, sube, una más, inhala, baja. Y exhala, sube. Ok. Y aquí regresas tus piernas con cuidado, ya vamos en la recta final. Entonces ahora inhalando, sube tus dos brazos, y exhalando, vas bajando hacia adelante, ya sea que coloques tus codos en tus piernas, o quizá tus manos, o quizá tus manos, o quizá tus manos vayan más abajo, y ahí dejas caer tu cabeza y tu cuello. Cuidado con la silla, no te vayas ahí a caer. Deja que se suelde tu cabeza y tu cuello, incluso hasta puedes moverlos ligeramente a los lados. Suavizas tu respiración, mantienes el ombligo hacia adentro, bien contraído el abdomen. Hombros lejos de las orejas, independientemente de donde tengas los brazos o las manos, aleja tus hombros de las orejas. Y suavemente empiezas a subir, ya sea con la ayuda de tus manos, escalas a través de tus piernas, o con tus manos en tus rodillas. Ve subiendo despacito, cierra tus ojos, suelta tus brazos, mueve los hondos, las muñecas, los codos, o tu cabeza ligeramente a los lados. Suelta tensiones, si necesitas mover tus pies, también los mueves con tus ojos cerrados. Ahí sienta tu cuerpo. Y ahora sí, ya que hayas quitado esas tensiones, tus movimientos sutiles, junta tus manos en oración. Endereza tu espalda. Tómate aquí un minutito para observar tu cuerpo, para sentir tu respiración. Y con todo el amor, con todo el agradecimiento a tu cuerpo, por todo lo que te permite realizar día a día, agradecele, agradecele, agradecete a ti el haberte hecho este tiempo. Y yo te agradezco a ti, de corazón, el estar presente, y deseándote que la vida te siga bendiciendo. Desde mi corazón, yo me inclino a la luz que hay en tu ser interior, diciéndote respetuosamente, namasté. Abre tus ojos, patadas varias veces, y sueltas tus manos. Y finalizamos. Espero que te haya gustado esta práctica de yoga con silla. A mí me gustó mucho, me gustan mucho este tipo de prácticas que son aptas para todos los niveles, incluso personas que tienen dificultad para caminar o con el equilibrio. Así que checa mi canal para que ahí revises los demás videos que son parte de esta semana, de esta secuencia de yoga. O de ahí puedes ver otros videos también de rutinas de pilates, entrenamiento de adultos mayores, yoga, etc. Muchas gracias por estar aquí. Namasté. Bye.